Es lo mismo que va, pero que va a cerrar la mano. ¿Dónde está? Venga, baja de la mano. Venga. Eh, no me toques. ¡Eh, amigo! Encantado. Ahí su nombre. ¿Qué es Juan? Corta para atrás o ten las manos. ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Posete ya unas cojones que tú ya? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Qué es Juan? ¿Me han hecho un procedimiento, chaval? ¡Tres! ¡Dos! ¡Calla, hostia! ¡Uno! ¡Oché! ¡Ahora no hace falta! ¡No hace falta! ¡Está lo abajo! ¡Tres! ¿Has hecho el portal para atrás? Toma, toca con el 17. ¿Está lo abajo? ¿Cuántos ha hecho? ¿Cuántos ha hecho? ¿No?